Hombre le pide matrimonio a su novia en plena cancha de béisbol y termina tacleado. El hombre intentó hacer una romántica pedida de mano, pero fue interrumpida por un policía. Los internautas consideraron que la agresión al detener al hombre estuvo por demás. Se desconoce si su pareja aceptó comprometerse con él. Si bien, muchos hombres buscaban hacer propuestas de matrimonio románticas o hacerlas inolvidables para que su pareja les diga que sí, muchos han demostrado que las cosas no. Pueden salir del todo bien, en especial cuando decides meterte a la cancha de un partido de béisbol durante pleno evento deportivo. Esto lo comprobó un hombre cuya identidad se desconoce, quien durante un partido disputado en Los Ángeles decidió colarse en la zona del diamante con una pequeña cajita, con un anillo de compromiso y gritarle a su pareja la propuesta. Sin embargo, no todo salió bien, ya que acto seguido y cuando al fin logró ponerse de rodillas, un policía llegó a teclearlo, tirándolo al pasto, para que luego llegara más personal de seguridad y lo inmovilizara con esposas. Los hechos ocurrieron tan rápido que ni tiempo le dio a su pareja que se encontraba. Observando en las gradas, dar su respuesta, fuera un sí o un no, pues entre más de tres oficiales de policía decidieron sacar al hombre de la cancha. Tras volverse viral o suscitado en el estadio de Los Ángeles Daughters, muchos internautas calificaron el actuar de los policías como algo violento e innecesario, pues aunque el fanático hizo mal al colarse a la zona de diamante, seguro hubiera salido por su propio pie después de que su pareja le diera su respuesta o si se lo hubieran pedido amablemente. ¿Por qué la violencia para detenerlo? Siempre lo hacen de esa forma, aun cuando la persona no se está escabullendo, si tuviéramos esa misma. Respuesta rápida a los atacantes a nuestros niños en las escuelas. Yo me caso. Los pinches guardias no saben qué es el amor. Me parece que no había necesidad de que lo agarren de esa forma ya que se vio la intención de lo que él estaba haciendo. Sí, está bien, rompió la seguridad, pero no estaba resistiéndose ni atacando a nadie. Fueron algunos de los comentarios.